Corea del Sur ha reportado dos casos de Delta Plus, los primeros de esta nueva variante del coronavirus, uno entre viajeros procedentes del exterior y otro en un hombre en sus 40 años, residente en el país, mientras que las autoridades intentan investigar el origen de estos contagios. Según informan, la variante Delta Plus, detectada en 10 países hasta la fecha, es más contagiosa y bastante más resistente que la variante Delta. Hasta el 3 de agosto, Corea del Sur acumula 202.203 casos de COVID-19, tras sumar 1.202 nuevos, un volumen relativamente inferior a los días anteriores, aunque continúa por encima de 1.000. Las autoridades sanitarias insisten en que esta semana podría ser la última oportunidad para frenar la pandemia y solicitaron a la población evitar desplazamientos en la medida de lo posible. Mientras continúa la cuarta ola de contagios, un 84% de los ciudadanos está a favor de mantener el nivel 4 de pautas de distancia social en la zona capitalina. Según refleja una encuesta del Ministerio de Salud y Bienestar, realizada entre el 27 y el 29 de julio. Concretamente, un 20,5% de los encuestados se mostró a favor de continuar así hasta finales de agosto, mientras que un 25,1% dijo preferir estar hasta septiembre y un 20,3% hasta finales del mes de noviembre. En tanto, el martes 3, la tasa de vacunados con la primera dosis de coronavirus alcanzó un 39% de la población surcoreana, mientras que 7,2 millones ya han completado la pauta. Por otra parte, unas 470.000 personas mayores de 75 años que permanecen sin vacunar podrán solicitar ahora en cualquier momento para ser vacunados con Pfizer.